Así que te jode Ay, mierda Me tiro muy pronto, tío Corre Eliminado, no No me lo pucre Salgo yo Verás A la mierda, la azul, tío A eso Ay, pero ¿por qué me coges tú? Corre Miriam A la amarilla Y como se ponen a... ¡No! Me di de cabeza En el balancín Bueno, Miriam Yo lo dejo aquí ya Hay veces que sí, pero Tienes que tener suerte, ¿sabes? Voy aquí Salto aquí Mira, yo he subido Voy primero Buena, buena Ay, la otra pelota No me la he esperado tan cerca Me cago en todo Es que, no Está cayendo 20 pelotas Un superhéroe aquí, tío Superhéroe No Mierda Me he caído en el escalón Buah, ahora aquí es imposible basar con tanta gente Tío Te pones muy nervioso, la verdad No, van a quitar la baldosa Esto y me voy a caer ya Joder, tío Nada, F ya Hasta luego Ay, creo que le he dado a salir Sí, le he dado a salir Mierda Ay, no, tío De verdad Qué rabia me da la gente Que se pone por en medio No No Tío Tío, porque me aparecen justamente Encima mía Se le ha pasado Otra vez para abajo Joder, tío Es que ni en la primera me voy a clasificar De verdad Que probar La pirindola Venga Voy a entrar Si son 40 Entro al 40 40 Entrao 37, 38 O 40 Sí Pero depende de lo Otra vez, tío Lava escaladora Me cago en todo Para que te la aprendas Sí, ya, pero Joder Somos un montón de gente, tío Maldito Somos 40 A ver Si Bueno, 40 no Seremos más No No puede ser Es saltar primero Y va todo bien Y me he caído Me cago en la madre Que los parió Te han tirado No Bueno, me han tirado De una Al dos No Y me tiro yo Eso Tú Deja de saltar Ay, no te puedes agarrar aquí No No Siempre caigo en el mismo sitio Tío De verdad Ay No Joder, tío Me han quitado los pies Qué asco, tío ¿Eso cree? ¿Sería? Joder, es que encima han tenido mal timing Para bajar y todo Nada No clasifico Quedan seis Uno Eliminado Joder En la meta Te acabo de ver Salgo delante No, tío Joder, no salte Venga Ahora el monigote este, tío Que llego Que ni sé 42 Entra el 42 De 43 Yo por la izquierda voy bien Ha entrado uno ya Por la izquierda O sea, por la derecha Que diga Ay No Me he cagado en la madera Estaba allá en la azul Salta No, tío Vienen todos para acá Madre mía Vale, ya está Eliminado, tío Venga, hombre Mira, un abrazo Uy, cuidado Uy, que te ganas enemigos, eh Sí, eh Uy, el mío El caballo Eh, eh La salchicha esa me ha agarrado Un perrito caliente Ay, no Mierda Eh, mono No mata simio Me ha agarrado un mono Renta final Ahí Vale Buah Buah, buah Buah, la que se ha caído 16 eliminados Hostia, tú Como en el zigzag Si se te agarre alguien Ya estás muerto Buah, y tanto Bueno, ahora sí que hay final ya Eramos 23, ¿no? Sí O 24 20, sí Cayeron 16 Otra vez Esta por lo menos no depende de la velocidad de los De los otros Eh Éramos 8 Ah, vale, sí Sí Se ha ido uno No Eliminado Se ha quedado un campeón Ah, vale, vale Claro Ay, me ha saltado Ay Por ahí, no por ahí No Uff Uy, Dios mío F F Han venido los dos justo A la baldosa que estaba yo Me cago en todo Joder Ni opción de saltar Me ha dado Imposible, tío Ya estabas con el palito encima, ¿no? No, venían los dos juntos Justo en la baldosa que estaba O sea, no podía saltar A la misma velocidad que venían No, hombre Saltar bien Uy, el negro Uy 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 Empieces rápido ya, ¿eh? Mmm Uy 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 Es que no paraba de caerme Con la gente Sí No hacía un salto limpio Quita mono O el mono negro No, no, tío Qué tonto Joder, tío Saltas y te chocas con los otros No Si me atraganta esta prueba, ¿eh? Y eso que es la primera Vamos A ver si Uf Oh, mamá No Venga, tío Yo 41 El de arriba 42 Y yo 43 Pues no, había uno que había entrado Y no había contado ya Joder, tío Vamos Au Bueno, acabo de pasar uno No, tío Joder Es que no me pilla el buen timing tampoco, ¿eh? Vale, vale Uf Sí, sí No Acelera justo No lo tienen lo de una hora Tiempo cayendo Tienes que realizar Si quedas primera Antes de entrar a meta Tienes que hacer un gesto Y sacas otro trofeo Sí, ese lo tengo también ¿Ah, sí? Y el de cayendo también Ah, hostia Pues entonces me salen los míos Uy Entonces me salen a mí Y los míos Los que No sé El del gesto Me ha reí Porque Como estaban antes en inglés Pues no Tampoco he echado mucha cuenta Como no Hostia Digo, bueno Pues ya saldrán los trofeos Y tal Y Y en una estaba jugando con Alba Sí Y llega la final Ella sobrada Primera La veo que se para Y digo, hostia Bueno Igual quiere un abracito Y la abrazo Y la meto para dentro Y dice No, Miriam Que estaba haciendo el gesto Para entrar a la meta Primero Ay, ay Creo que he entrado primero No Van a marcar Joder En el último momento Ay Había uno de ellos, tío En la portería Mala suerte, tío No Va a marcar otro No, no No la saldo Uh Sí, malísimo, eh Golpeando los balones Es que El timing Vale No me agarres, tío Ay, creo que la ha sacado Miriam, te persigue una pelota Sí Joder Vamos Y se meten Se meten otro Vamos Para adentro Ya está Uff Mal Y sale De bronce ¿Cuándo hemos ganado? En prórroga a lo mejor No lo sé Puede ser Montaña majareta O esa agonía Creo O el último Es el de los altos De los altos Otra vez Joder Tres, eh Tres finales Lo mismo ¿El de la cola Ya no está? Sí Pero Son menos gente Cuando es cinco Y tipo así A ver si no me la lean otra vez Uff Ya se cae Esta Se va a caer uno Se cae Dos Mierda Es que tú tienes Un manual Para calentar mi piel No Me quedo solo en un lado Uy, casi Me la lean otra vez No, me caigo No Uff Adiós No puede ser No puede ser Se ha quedado Todas allí Se cae esa baldosa Qué buena No puede ser No me lo creo Soy la resistencia Soy la resistencia Ya bueno Me quedo aquí Con dos baldositas Tranquilo Qué bueno Nunca había pasado eso En plan de que se cayera El suelo Antes que Sí Pues que se han quedado Por lo menos cinco allí Sí Cinco Sí Cinco He subido otra vez De nivel Sí Ahora Cada victoria Te dan mil puntos Y Subo bastante rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.